querido yo te lo voy a dejar caer y tú sabes que aquí censura cero por eso vengo aquí estás en tu casa y vamos ni se te ocurra cortarte como le digo a manu carvallal que está ya en plan valerio lazaro o como le digo a todos mis colaboradores parafraseando a un político la semana pasada dijo val que les cuesta que se joda pues pues yo voy a ser igual